Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza, y un Dios que salva. Cristo fue de modemontes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, amor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis demonios, sé que me aceptas, llena de obras, vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu maestra. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu maestra. Cristo fue de modemontes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, amor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!